Toronto, la principal ciudad de Canadá, se encuentra lista para la noche de Halloween con sus fantasmas, brujas, zombies y esqueletos, aunque sin los disfraces de payasos terroríficos. Esta será la primera vez que los disfraces de payasos no saldrán la noche de brujas, debido a los recientes actos violentos en Estados Unidos, protagonizados por personas vestidas con estas máscaras. Las entradas de la mayoría de las casas de esta ciudad multicultural han sido decoradas con monstruos, fantasmas, esqueletos, manos que salen de las tumbas y brujas y calabazas que atraen a miles de niños disfrazados para pedir trick of treat. El Halloween es una licencia para asustar, para simular ser acuchillado, para pegarse heridas falsas, derramar sangre ficticia y pretender ser diablos, brujas, superhéroes, piratas, calacas, dráculas, caballeros, princesas o hasta Frida Kahlo. Durante este fin de semana, varios parques de Toronto realizaron festivales con motivos del Halloween, con calabazas para decorar y talleres para hacer máscaras. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.